Hace falta un alma limpia. La clave de esto es acudir a la confesión. Al menos una vez al mes. Jason y yo vamos cada dos semanas. Fue el poder de la confesión lo que me curó de mis pecados sexuales. Y me hizo perseverar en este nuevo estilo de vida. Porque esa es la fuerza de este sacramento. Veo que la confesión es esto, la misericordia de Dios. Allí, con nuestro sacerdote, está la misericordia de Dios. Y si vuelves la espalda y huyes de la confesión, es como si huyeras de la misericordia de Dios. En lugar de acudir para hacer borrón y cuenta nueva. Yo intenté todo lo imaginable para dejar mi antigua vida. Me sentía miserable, me aborrecía, y nada me servía, lo intenté todo. Pero en el momento mismo en que decidí contar con Dios, mi vida se llenó de sentido, y ya desde entonces no he caído. Así que si de verdad quieres vivir la castidad, la pureza, tenéis que contar con Dios, o sinceramente no lo lograréis. Y caeréis de bruces, como yo. Poned vuestras vidas en manos de Dios, y Él los bendecirá. Abandonaros a Él para eso. Bien, ¿a dónde iréis a partir de aquí? Gracias. El conferenciante en el instituto dijo, levantad la mano a los chicos que os queráis casar con una chica virgen. Y todos levantaron la mano, sí, sí, yo quiero. Les dijo, de acuerdo, no bajéis las manos. Y añadió, chicas, quiero que miréis a estos chicos. Miradlos, y la próxima vez que alguno de ellos os presione para algo de tipo sexual, recordadles qué importante es para ellos la pureza. Empezaron a bajar las manos, no, 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 dejadlas levantadas. Esto muestra que la pureza es atractiva. Alguien puede decir, yo ya no soy virgen. Vale, pero pregúntale, ¿soy solo para una cita? ¿Estoy hecha así? ¿Soy una chica para una noche o para siempre? Nunca es demasiado tarde. Secuestraron a una chica en Texas. Un tipo abusó de ella y la tiró a una letrina en California del Sur. Unos constructores la encontraron temblando, sumergida en la inmundicia. Uno se descolgó para subirla y ella, asustada al verlo bajar, le tiraba puñados de aquello, gritando, no me toques, déjame aquí. Quedó tan herida que no quería dejar la inmundicia. Quería vivir en la cloaca. Quizá algunos estén tan heridos por errores sexuales que piensan, es demasiado tarde. Dejadme aquí. Yo te tiendo la mano. Chica, nunca es demasiado tarde. Todavía mereces el amor verdadero. Levántate. Chicos, ¿a dónde pensáis ir a partir de aquí? Una vez hice una encuesta a 1.400 chicas de instituto. Pregunté si un chico que viviera la castidad les parecería atractivo. Las 1.400 contestaron, sí, sería indudablemente atractivo. Es fuerte. En una escuela que tenía el mejor equipo de básquet del país, acabó la charla y vino el pivot del equipo. Medía casi dos metros. Se acerca así, ¿podemos hablar? Y yo, sí, 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 sí. Ánimo, chico, dime qué te pasa. No te apures. Y me dice, tío, he estado con tantas, he hecho tantas cosas. Sabía que estaba mal, pero ellas querían, yo también, a mitad de las veces estábamos bebidos. ¿Cómo volver a empezar teniendo una historia así? Yo quiero aprender a ser fiel antes de encontrar esposa. No quiero darme a ella con una carga de recuerdos, enfermedades, quiero darle un corazón limpio. ¿Cómo cortar con un pasado así? Le dije, ya has empezado. Tienes la voluntad de amarla. Ese es el inicio de la pureza en tu corazón. En cuanto a tu cuerpo, sé que es difícil, pero ¿has visto combates de lucha en la escuela? Si agarras la cabeza del rival, diriges su cuerpo a donde quieres. Esto es igual. Si controlas tu modo de pensar en las chicas, cambiarás tu modo de hablar de ellas y tu modo de tratarlas. Me dice, sí, pero es tan difícil aguantar cuando viene la pasión. Y le dije, tú eres un deportista, tu cuerpo hace lo que tú mandas. Imagina que estás casado. Estás con tu esposa en el momento más apasionado de tu vida y estalla un incendio en la casa. ¿Qué pasaría? Dirías, ah, no, es demasiado, no puedo decir no al sexo, moriría. No, saldrías de la cama, salvarías a los niños y escaparías, porque tu cuerpo haría lo que tú le mandarás a hacer. No esperes a que la chica te haga detenerte. Cuanto más responsable de ella te sientas, más real es el amor que hay. Os concedo que este estilo de vida es difícil, pero la pureza es un don de Jesucristo, y si se lo pedimos, nos lo dará. Por eso hay que ir a la confesión. Segundo, acudid a la Eucaristía, que es la fuente de la pureza. Nosotros vamos a diario porque la pureza que recibes en la Eucaristía no elimina tus hormonas, pero conserva vivo tu amor. Por eso sed intensamente eucarísticos. El tercer medio, tener una gran devoción a la Virgen. Esto es el rosario. La Virgen puede remolcarnos hacia arriba. Ver pornografía lleva 20 segundos y cuesta 20 años olvidarla. La devoción a la Virgen me limpió de todo eso. Y me hizo capaz de mirar limpiamente a una chica. En fin, hemos podido explicar muchas cosas hoy, pero lo único que no podríamos explicaros es la paz y la alegría que nacen de la castidad. Eso vale más que todos los placeres del mundo. Si traéis el don de la pureza a vuestra relación, pondréis en ella a Cristo, que os llenará de paz. La pureza os unirá mucho. Tendréis un amor sin remordimiento y basaréis el amor en las razones verdaderas. Si solo hubiera tenido 60 segundos para hablaros hoy, esto es lo único que me hubiera importado deciros. Habéis sido un público fantástico. Os queremos mucho y os deseamos una vida maravillosa. Yo, Jason... Te tomo a ti, Cristalina, como esposa. Prometo serte fiel en los momentos buenos y en los malos. En la enfermedad y en la salud. Te amaré y te honraré todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. ¿Y tú te tomas a mí, Cristalina? Yo, Cristalina, yo, Cristalina, te tomo a ti, Jason, como esposo. Prometo serte fiel en los momentos buenos y en los malos. En la enfermedad y en la salud. Te amaré y te honraré todos los días de mi vida. En la salud de la habitación. ¡Joder! ¡Wild it up! ¡Como Cristalina! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 Gracias.